Vamos a hablar con Marcos López del futuro de Mbappé, que es un tema que me ha propuesto él mismo y que yo creo que os va a interesar muchísimo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? No cabe duda que el tema de Mbappé está en boca de todo el mundo. Y Marcos López me ha propuesto hablar sobre el futuro de Mbappé, ¿dónde debería de jugar? Creo que es un tema interesante, como siempre os digo, si os gustan estos vídeos suscribíos al canal, dejad vuestro like y por supuesto mi agradecimiento al restaurante Palermo por apoyar esta sección como lo ha hecho siempre. Así que aquí os dejo la charla con Marcos. Pues me ha dicho Marcos López, oye, tenemos que hablar sobre el futuro de Mbappé y os reconozco que me ha dejado muy intrigado. A ver a qué se refiere Marcos y nada, lo voy a descubrir casi al mismo tiempo que vosotros. ¿Qué tal Marcos? ¿Qué tal? Muy buenas. La verdad es que ha sido enigmático y tengo que reconocer mi sorpresa, ¿no? El tema desde luego es atractivo, ¿no? Porque una vez que ha terminado el Mundial y presenciamos yo creo que una actuación homérica, impresionante, de Kylian Mbappé en la final, que recordó un poco la del PSG Real Madrid, ¿no? Que no le sirvió a pesar de hacer una exhibición para conseguir su objetivo, pero que no fue por él desde luego, ¿no? Que no se consiguiese. Bueno, pues la verdad es que se está hablando mucho de Mbappé. Yo el otro día te comento, ¿no? Hice una encuesta en mi canal con la representatividad que pueda tener, ¿no? Que fueron 12.000, 13.000 votos de seguramente madridistas y ya había un vuelco, ¿no? Hacia que, oye, si se presentase la oportunidad sí que lo ficharía otra vez de vuelta, ¿no? Lo ficharía por el Real Madrid. No sé, no sé qué me quieres contar sobre Mbappé, pero bueno, quieres hablar de su futuro un poco, ¿no? Pues mira, precisamente de eso. Vamos a tener una charla de por qué, siendo el mejor jugador de la final, siendo el mejor jugador del Mundial, de manera indiscutible, cómo no consigue ganar y cómo no consigue manifestar esa superioridad. Pues exactamente lo mismo ha ocurrido en el PSG en la eliminatoria contra el Madrid. El fútbol solo tiene una ley, que cuando tú tienes al mejor, tienes que ganar, estás obligado, porque al final es un 11 contra 11, pero cuando tienes un jugador que supera, al final tienes toda la ventaja, porque al final siempre estás jugando en superioridad. Entonces, según se iba desarrollando la final, según se iba desarrollando el torneo, me fui dando cuenta de que en el futuro de Mbappé tiene que haber más criterios deportivos que no económicos y que tiene que saber entender cuáles son las condiciones para que su fútbol esté al más alto nivel y pueda realmente marcar diferencias. De hecho, ya les está marcando a su edad, es el goleador mundial, porque nadie marcó más goles antes. Increíble hacer tres goles en una final, casi toca dos títulos en el mundo actual, como Pelé, antes de su cumpleaños. Son cosas increíbles, pero me da la sensación de que con Mbappé sucede una cosa, Ramón. Todo el mundo le dice, eres el mejor, juegas por libre, le dan privilegios defensivos y a partir de ahí nadie lo activa. Entonces, creo que él tiene que encontrar la manera de activarse. Tiene que tener, por ejemplo, hoy la charla va en relación a lo que muchos habrán pensado durante la final. ¿Dónde está Mbappé? ¿Por qué no le puedo ver? ¿Por qué hasta que hay el penalti, hay el gol, por qué no tiene apenas participación? ¿Qué es lo que está fallando? Es como, es una realidad. Entonces, bueno, hoy vamos a explicar qué es lo que estaba fallando. Vamos a explicar cómo debe ser el equipo para que Mbappé llegue a lo más alto, pero de manera indiscutible, y sea el superstar. Y creo que es muy necesario que Mbappé elija bien y después que Mbappé consiga que le hagan un equipo para él. ¿Por qué no se trata de palmadita en la espalda? Eres el mejor, Kilian, todos te queremos. A mí me da la sensación de que uno de los fracasos de Francia es que de Champs no supo hacer un equipo para Mbappé. Fíjate, ¿no? ¿Y eso qué era? ¿Y eso qué era? El número 10 y el que tenía los privilegios. Desde luego, ¿no? Y estaba, digamos que estaba a salvo de obligaciones defensivas. Fíjate, ¿no? Y seguramente iremos de lo concreto a lo general, ¿no? Porque hablaremos también seguramente en términos de proyecto deportivo, de carrera. Pero me recuerda un poco lo que acabas de decir al caso Neymar, ¿no? Un jugador con un talento absolutamente descomunal, diferencial, para tener varios balones de oro en su museo. Y al margen de temas personales o de mala suerte en un momento determinado con una lesión, las sensaciones que ha tomado decisiones que no le han favorecido a poder dar todo lo que podía dar seguramente en su carrera, ¿no? No sé si Mbappé puede correr ese riesgo, pero bueno, dejo que lleves tú la charla, que eres el que tienes que comentar tú lo que quieras, evidentemente, y la idea que tienes en tu cabeza. No, mira, por ejemplo, acciones totales en la final de Mbappé, 67. Pocas, muy pocas. Expectativa, tiros a puerta. Por ejemplo, en los tiros a puerta, en los últimos, pues, pues, no hay apenas tiros a puerta. No ves un recorrido, no dices tiro, no, no. De hecho, ocurrió en semifinales y en cuartos de final también, Marcos. Si no recuerdo mal, contra Inglaterra y contra Marruecos, es verdad que deja una acción contra Marruecos descomunal, ¿no? Por el 2-0, pero era un Mbappé apagado completamente, ¿no? Pasaba inadvertido, casi. Bueno, contra Marruecos, contra Inglaterra, Mbappé no tira a puerta. Tira entre los tres palos ninguna y tira a un solo tiro, creo recordar, a nivel estadístico. De los últimos seis tiros que hace Mbappé en el Mundial, tres en la final, tres contra Polonia. Al final marca cinco goles. Claro, es un potencial el que tiene increíble, pero hay que activarlo. Entonces, tú dices, bueno, es que tira muy poco a puerta. Sí. Sobre todo porque deberían de provocar que tirase mucho más. Porque al final es un jugador letal que llega en ventaja al gol y que cuando tira tiene una definición muy rápida y obliga a los porteros a ser muy reactivos y a no tener mucho espacio ni tiempo para poder decidir. Lo primero, porque Mbappé le roba el espacio y después porque al ser tan rápido le roba el tiempo de reaccionar al portero. Claro. Entonces, tú dices, bueno, tiros a puerta, muy pocos. Pases, muy pocos. Apenas combina, apenas toca. Después, regates. Siempre ves situaciones muy marcadas donde Mbappé está uno contra la ayuda y donde tiene que hacer un regate increíble siempre. No hay regates sencillos, no hay cosas donde ya el defensa venga decantado, no será eso. Y después la sensación de que Mbappé está, por ejemplo, juega con Francia como juega el Cristiano Ronaldo de 35 años o el Messi de 35 años. Lo dejan ahí como un islote, trabaja poco en defensa, corrigen un poco el equipo, pero es como, toma y métela. No, 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 pero es que Cristiano no era así, Messi no era así. O sea, ahora mismo está en época de esplendor, época de tirar para arriba. Entonces es un error no activarlo. Pero Mbappé, en lugar de tener 60 acciones en 120 minutos, tendría que haber tenido 120 acciones. Claro, claro. Parece ecológico, ¿no? Que tu mejor jugador, que seguramente el mejor jugador del mundo, ¿no? O uno de los mejores para el que quiera discutir con otros, intervenga poco siempre es una mala noticia. O sea, es que parece de cajón, vamos. Claro, porque es el cazador cazado. Parece que el rival, el rival es el que quiere que intervenga poco Mbappé, pero es el propio equipo el que no facilita que se active Mbappé. Por ejemplo, me llama la atención un dato, seguramente le llamará todo el mundo. En la final, siento que fueron 130 minutos, 135, no sé, con los descuentos algo, bueno, no sé, estuvieron jugando tres días. Bueno, solo hay 22 pases de Mbappé. Entonces, claro, es un jugador que tiene tendia, que tiene ventaja física, que puede combinar, que se puede girar, que encima le vas a dejar el pase de cara y el pase recibir porque no quieres que te gane la espalda. Por lo tanto, siempre es como un hombre libre porque ¿cuántos defensas se van a atrever a anticipar a Mbappé? Una locura, claro. Porque en el momento que anticipa a Mbappé, Mbappé va a hacer así, el defensa va a ir y les va a ganar la espalda y de cara a portería. Entonces, a Mbappé le dejas tocar siempre. Entonces, claro, de cara a aplicar un rondo es un jugador que está liberado. Porque en el momento que tú le quieres encimar, pum, te gana la espalda. Chao, jaque mate. Entonces, una final donde mete gol el equipo contrario, uno y dos goles, donde tienes más balón y solo das 22 pases, creo que habla del gran fracaso de Francia de no saber activar a Mbappé y me da la sensación de que en el Paris Saint-Germain ocurre exactamente lo mismo. Entonces, creo que Mbappé es imparable, pero en su progresión a futuro, creo que necesita un proyecto deportivo donde él sea realmente el número 10, donde él tenga la confianza y donde a él se le dé los galones necesarios. Porque a él se le diga, eres tú, pero eres tú no como goleador, no como balón de oro. Tú tienes que activar el equipo. Jugamos a partir de ti y jugamos contigo porque vamos a hacer un fútbol de calidad. Entonces, creo que determinar eso va a marcar si Mbappé es una superestrella o es una leyenda del fútbol en el futuro. A ver, Marcos, tú en 2017 anticipaste que Mbappé iría al Paris Saint-Germain. Esta primavera explicaste aquí perfectamente en el canal qué es lo que había ocurrido con el tema de Mbappé. Y si ahora tuvieses información, desde luego no la vas a poder compartir porque, obviamente, si la tienes, seguramente no sería el momento de compartirla. Pero da la sensación de que Mbappé, habiendo firmado un contrato corto, eso sí que está confirmado hasta 2024, porque hasta el 25 sería opcional por su parte. Encumbrando el Mundial como ha encumbrado a Messi, más de lo que ya estaba encumbrado todavía, parecía difícil mejorar su estatus, pero parece que a nivel París desde luego ha podido mejorar con todas las connotaciones que eso tiene. Y con un Neymar que todavía tiene una presencia y un contrato largo en el país Saint-Germain, porque renovó automáticamente hace muy poco en verano. Claro, a lo mejor a Mbappé le va a costar mucho encontrar, digamos, que el contexto perfecto, el que expones tú, el que le potencie, el que le permita potenciar al mismo tiempo al equipo, en París, que además no goza de los focos mediáticos que sí tiene la Premier League o la Liga Española, porque todo lo que haces con el Madrid, con el Barcelona o en la Premier League, pues tiene un mucho mayor foco que lo que haces con el Troyes o con el Rennes, evidentemente. ¿Crees que eso puede generar en él, de alguna manera, la sensación de que tiene que pensar en la siguiente decisión, tiene que ser a nivel deportivo y no tanto a nivel económico, que tiene que moverse de alguna manera? Bueno, la próxima decisión o la decisión actual siempre va a ser a nivel económico, porque estamos hablando de probablemente el jugador más desequilibrante del fútbol actual. Creo que hay una cosa que el Mundial evidenció. La estrella del fútbol mundial ahora mismo, el que puede ganar solo partidos, es Kylian Mbappé. O sea, no hay más. Entonces, Cristiano ha pasado ya página, que por cierto, me da la sensación. El comportamiento con Cristiano es bastante triste en el Mundial. Creo que es una leyenda del fútbol, un auténtico número uno, y que también merece un tratamiento especial, que evidentemente igual se haya equivocado, porque no acepta la suplencia, tal, ya, 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 pero es que son casi mil goles, ha llevado a su selección, a su país y a sus clubes a lo más alto, y creo que utilizar al jugador como mercancía, como excusa o como pretexto, me da la sensación de que, por ejemplo, el seleccionador, si está ahí, también es porque Cristiano le ha sabido mantener con los goles, que hay que recordar que hace bien poco que la gente saca títulos, saca historias, y en la final lo vimos, el palo dentro, palo fuera. Ahora, así es el fútbol, o sea, palo dentro, palo fuera, y resulta que con el palo dentro, todos son elogios, y el palo fuera, todos son críticas, es increíble. Sí. Cuando, y en la final, Argentina pudo haber perdido, pero es que Argentina pudo haber ganado ridiculizando a Francia. Sí, sí, sí. O sea, la final tiene muchísimos momentos, bueno, pues, la Nations League va a jugar España, hasta el minuto 90 la tenía Cristiano. Sí. Y ese día, el seleccionador puso a Rodríguez Central, España siguió atacando, pero tuvo varias contras Portugal, que de ser un poco más certeros es adiós, y eso fue hace tres días, como quien dice. Sí, sí, sí. Y ahí estaba Cristiano en ese equipo. Entonces, el tratamiento a Cristiano me da la sensación de que no se le ha tenido el respeto, y que esas cosas, que quizás uno esté para jugar, quizás ya haya pasado, pero hay que saber tratarlas muy bien, y no se ha tratado como debería. El tema de Messi, pues, una selección que juega para él, que se adapta a lo que es Messi, y que le ha sabido resistir. Ha perdido velocidad, ha perdido fuerza, pero ha marcado diferencias. Por lo tanto, espectacular. Pero está claro que el próximo jugador desequilibrante a nivel mundial es Kylian Mbappé. Eso lo hemos visto. Entonces, a partir de ahí, el dinero, cualquier negociación de Kylian Mbappé, no va a ser nunca ningún problema, porque va a poder ganar lo que él quiera. No hay mayor dificultad. Pero lo que sí va a ser desequilibrante va a ser saber hacer en el Paris Saint-Germain un equipo para él, donde él, el equipo lo eleve, o buscar un equipo donde lo puede. Mira, lo primero, y pensando en Francia. En Francia, 4-3-3 durante la final. Kylian Mbappé, de extremo izquierda. Creo que es un error jugar en esta posición. Que, por cierto, es la que más le gusta a él, pero tiene que haber matices. Oye, esto es importante lo que vas a decir. Perdona, mientras vas colocando las piezas, si quieres. Entonces, porque en clave Real Madrid, ya el verano pasado, se comentaba que podía ser un problema la presencia de Vinicius en el equipo. Y tú no das por hecho que Kylian Mbappé vaya a tener que estar pegado a la izquierda toda su carrera. O al menos que no es lo más conveniente para él. No, mira. A Kylian Mbappé le gusta irse hacia adentro. Entonces, lo vemos por aquí. Le gusta la libertad. ¿Qué pasa? Que obliga a tener un carrilero largo. Muy largo. El carrilero, si dobla y hace el dos para uno, automáticamente Kylian Mbappé, que tiene que fijar al lateral, se queda fuera de la acción del área. Por lo tanto, si Teo o un carrilero pone, Kylian Mbappé está fuera de la acción de gol. Por lo tanto, le quitas gol de remates tiros. Y después, ojo, Kylian no defiende, porque en teoría, si el balón va aquí, esto se defiende así. Así o así, más o menos. Esto se defiende, esto se ataca así, el extremo va, este va, este va, este ahí, y aquí, depende de los delanteros que pongan, haces la corrección. Se bascula, sí. Se bascula, se hacen las vigilancias, cada entrenador lo hace a su manera, como considere, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí queda un gran boquete. Y un gran boquete defensivo. Entonces, eso te hace en dificultad, porque si el contrario tiene un jugador aquí que es más rápido que este, o que te supera la marca, tienes lío. Si tienes uno que se refugia aquí, como Messi en la final, pues tienes lío. Entonces, si el entrenador contrario te hace esto, te hace esto, y te deja Di María, Julián, Messi, tienes lío. Segundo gol de Argentina en la final. Claro, tienes lío. Entonces, ¿qué pasa? Que estás haciendo una acción de ataque donde Kylian no está en el área, y donde tienes un riesgo increíble de vuelta. Entonces, olvidémonos de eso. Olvidémonos del lateral, que te obliga a un lateral largo y ofensivo. Vayamos a esto. Si el contrario juega 4-4-2, es probable que con este vaya a este, pero este vaya a la ayuda. Entonces, tienes un 2 para 1 aquí contra Kylian, pero si superas a este, tienes al central derecho. Si superas por fuera, y si superas por dentro, tienes al pivote. Claro. Y este te va a cerrar. ¿Qué pasa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores cada vez que Kylian recibe la pelota entre el balón y la portería. Tienes que hacer la jugada de los tiempos y en espacio muy reducido. Entonces, que Kylian caiga a banda izquierda, está bien, vimos el gol... de Francia contra Marruecos, el primero. Entonces, Kylian recibe aquí. Vamos a poner a la defensa del Marruecos. Kylian recibe aquí. Toca, toca al centro y Kylian automáticamente se va a la espalda de los pivotes de Unaji y Anrabat. Entonces, si alguien quiere ver la jugada repetida, la jugada se desarrolla. Empieza Kylian aquí, juega para adentro y Kylian va a la vertical de Giroud. A la espalda de Anrabat o de Unaji, no recuerdo cuál de los dos pivotes estaba en este lado y se queda aquí en vertical. ¿Qué pasa? Que aquí se queda libre de marca. Cuando llega la situación de área, aquí está Kylian Mbappé solo. Empieza desde aquí, pero no juega aquí. Eso es. Entonces, hay que liberar a Kylian de, si recibe la pelota, tener seis por detrás más la ayuda de interior y hay que liberar a Kylian de el boquete defensivo que se genera aquí porque el lateral está permanentemente obligado a doblarle. Una manera de doblar en la cual si se haces la jugada por ahí y por ejemplo se la das a Teo, tú la jugada acaba con una situación de área donde tienes que marcar únicamente a Giroud porque Dembélé tiene un porcentaje de goles muy bajo. Entonces, al final, quitas al mejor del área y en cierta manera no estás favoreciendo. Entonces, ¿banda izquierda? No, seguramente no, porque claro, aquí metido 22 pases en una final de 130 y pico minutos. participación. Cada vez que recibe tiene que la sensación de que tiene que hacer la jugada de los tiempos. Entonces, se genera una expectación en el estadio porque tú de repente y en tu casa perdón, porque claro, de repente llevas 5 minutos sin saber de Mbappé o 10 y de repente coge el balón. Oye, que la toca el bueno de repente, pero es que de repente se va. Entonces, cuando acaba la jugada, ¿qué tienes? Bueno, esto lo gana Francia si se la das a este, pero hay que dársela muchas veces y en ventaja. ¿Balones en ventaja en Mbappé? Ninguno. ¿Semifinales contra Marruecos? No tira a puerta. ¿Partido de cuartos contra Inglaterra? No tira a puerta. Claro, al final tú le das el 10, le das el privilegio, pero no la activas. Entonces, ¿dónde debería de jugar en Mbappé? ¿O cómo debería jugar? Yo creo que es muy claro que por dentro. Yo creo que es clarísimo. A él no le gusta jugar de único 9. A él no le gusta jugar. ¿Por qué? Porque se queda solo con este recorrido y una distancia muy corta de centrales y portero. Porque después se olvidan de él para tocar. Claro. Pero es que Kilian tiene que aprender a jugar con sus condiciones físicas de 9, de 7, tiene que aprender a jugar de número 10. En el momento que sea el número 10 de un equipo realmente, su fútbol va a ser va a ser obsesión para él. Va a ser obsesión para él porque porque es tal cual. Cuando dices número 10 te puede referir también a la posición que también explicaste de falso 9 en su momento. Claro. Eso es, ¿no? Claro. Mira, de falso 9 puede jugar Kilian aquí, pero necesita aquí vamos a poner un 4-3-3. Lo que necesita Kilian aquí vamos a hacerlo grande, vamos a hacerlo gigante. Lo que necesita Kilian es venir aquí 4 para 2 pivotes del contrario, 4 para 3 si juegan 4-3-3, 4 para 4 si un delantero tapa el medio centro, entonces aquí te tienes que buscar esta espalda. Generalmente 4 para 3, entonces aquí recibiendo superioridad. Lo que necesita Kilian son dos jugadores que hagan esta diagonal y esta diagonal y que sean delanteros y que sean goleadores y que tengan trabajo y presión defensiva. Claro. Entonces, tú necesitas aquí un jugador que entre y que después trabaje aquí como uno más, que tenga un buen press-pérdida, que tenga un buen juego combinativo y que busque la diagonal. Pero perfectamente. Marcos, no estás definiendo a Neymar y a Messi con eso, sí con lo de goleadores pero no con lo del press-pérdida ni el trabajo defensivo. Claro. Yo creo que el Mundial evidenció que el Paris Saint-Germain va a tener serias, bueno, yo creo que en todos los vídeos lo decíamos, tiene jugadores increíbles, únicos, pero hay que darle el sentido colectivo y después hay que repartir las cuotas de gol. Que está muy bien que entre ellos se la pasen, que entre ellos en la liga francesa pac, 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 pero después cuando llegan los partidos hay que competir y evidentemente lo que necesita Kylian Superstar para ser leyenda es un equipo que le dé mucha participación, mucha intensidad y sobre todo mira, hay una clave. ¿Qué es Kylian Mbappé a nivel físico? Pues un superdotado auténtico, un jugador pues con una velocidad y un reprise en pocos metros que le hacen muy diferente. Lo que necesita Kylian Mbappé es que el ritmo del partido sea muy alto, no sea de veteranos. La final del Mundial Francia la gana metiéndole ritmo. Sí. Si tú tienes un ciclista perdón, perdón, si tú tienes un ciclista que es descomunal en lo físico, tu equipo le mete ritmo al puerto al Alpe Duel desde la primera curva pero no desde el puerto anterior. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué necesita Kylian? Un equipo que le meta mucho ritmo al fútbol. Claro. O sea, necesita, vamos a poner ya un equipo pero no quiero señalar a nadie, solo quiero que la gente dibuje cómo sería el equipo donde debería estar Kylian donde sacaría su máximo potencial y donde si ellos fuesen Kylian qué decisión tomarían. Ese es el objetivo de la charla. Pero, por ejemplo, para no citar los equipos españoles porque es claro, pues, por ejemplo, tú dices oye, ¿yo qué prefiero jugar? ¿En River Plate o en el Liverpool de Klopp que pam, 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 hombre, pues en el Liverpool de Klopp. Te va a generar mucho ritmo. ¿Por qué? Porque es una tras otra. No, no. Entonces, claro, un jugador que en la Roma le faltaba gol, que en la Fiorentina estuvo muy bien, que en el Chelsea no juega como en Mohamed Salah, casi llega a ser balón de oro del mundo. ¿Por qué? Por la repetición. Porque Salah está todo el día en el área. Claro, es que hay tanto volumen, hay tanto volumen que ni siquiera tienes que tener un acierto brutal para hacer números y hacer cifras porque hay mucho volumen. Claro, entonces, ¿qué es lo que le falta a Kylian? Volumen. Entonces, ¿qué necesita aquí? Dos extremos, dos jugadores que sean delanteros y sean puñales, que lleguen a gol en velocidad y que ataquen los espacios que impidan que estos dos salten a Mbappé. Claro. A partir de ahí, a partir de ahí, a partir de ahí, Kylian Mbappé es capaz de, vamos a poner esto que son las franjas del campo, cinco o seis metros de diferencia. Kylian, con un central de 1'90, partir el desmarque al área tres o cuatro metros por detrás, gana él, Sí, 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 lo gana. Entonces, él no necesita estar aquí, él no necesita estar al borde del fuera de juego. No, 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 él puede partir desde atrás. Entonces, aquí, busquen dos jugadores que tengan diagonal, que tengan gol, que sean mentalidad delanteros y que jueguen como centrocampistas, que tengan buen prespérdida y que sean solidarios con el equipo. No superestrellas, solidarios. Al final, eso es una ventaja. Cuando, cuando llegue la hora de defender, superado el prespérdida, el equipo montará un bloque de diez jugadores más portero y Kylian será el primero en salir a presionar. A partir de ahí, no será el equipo de Kylian, como los equipos de Messi, de Neymar, de Cristiano, últimamente, donde diez curran y uno está descansando. No, no hay recovery, no hay recovery. Según pierdes, apretar y cuanto más grande sea el partido, más aprieta Kylian. ¿Por qué? Porque hay un equipo detrás que le está empujando. Entonces, si tú vas a esto y después tienes bloque, la cosa mejora. En medio campo, ¿qué necesitas? Necesitas gente con recorrido, con pierna larga para robar, que gane duelos y que la pelota vaya muy rápida. Un ejercicio habitual tendría que ser un rondo aquí donde mucho ritmo, donde la clave es encontrar a Kylian si la portería está allí, a Kylian ya ha encarado para portería. Entonces, tú le tienes que dar el balón en ventaja ahí y ya sale. Entonces, en el momento que Kylian recibe, estos son cuatro para tres y aquí resuelves. ¿Por qué? Porque estos se cierran, estos se cierran, este ataca, ¿qué pasa? Si este corta, a partir de ahí el espacio para Kylian y para adentro. Entonces, es todo mucho más simple. ¿Qué pasa? ¿Qué situar? Por ejemplo, hay una sensación en la selección de Griezmann durante el Mundial. Lo conozco desde chaval, trabajé para la Real Sociedad. Los primeros pasos de Griezmann ahí estaba en el club, le tengo a precio y me parece que increíble. Pero, tú no puedes destacar a un jugador porque defienda, porque sea centrocampista. No, si Griezmann es delantero. Aquí, eso lo tiene que hacer otro. Lo que tienes que conseguir es que Griezmann te dé balones a Kylian y que te dé frescura y que él llegue al remate y que meta goles y demás. Me encanta que digas esto porque yo lo he pensado durante todo el Mundial. Digo, están destacando a Griezmann jugando a 40 metros de la portería y porque ha hecho un corte en el segundo palo que está muy bien hacer esas cosas y ha metido un pase filtrado fenomenal. Pero el Griezmann que se llegó a pensar que podía estar en la mesa de Cristiano y Messi o que estuvo en una gala de Balón de Oro no era porque hiciese eso, era porque metía goles, porque incidía en los partidos en el marcador, en el resultado directamente. Claro, porque tú lo que te tienen que valorar es por lo que hagas jugar al equipo si eres centrocampista, que evidentemente Griezmann es el jugador hasta la final que más ocasiones generaba, claro, porque tienes a Giroud, porque tienes Dembélé, porque tienes Mbappé y es relativamente, en fútbol no hay nada fácil, pero relativamente sencillo darles un balón a estos, meterle un balón a Daria para que el duelo de cabeza lo gane Giroud, bueno, pues claro, Griezmann tiene una zurda muy buena, meterle un balón ahí al espacio a Mbappé o a Dembélé, bueno, sí, pero a lo que voy es que lo que necesitas son centrocampistas de toque, de velocidad, pero muy reactivos, muy rápidos, que recorran espacio, por ejemplo, a Mbappé le vendría muy bien jugar con mediocampistas tipo Bellingham, tipo jugadores de pierna muy rápida, de que piensen muy rápido, pues otra barbaridad, pues dime. Es que Marcos no lo va a decir explícitamente, pero yo creo que muchos podéis leer entre líneas, quiero decir, centrocampistas de pierna larga, con recorrido, con capacidad física, con dinamismo, pues jugadores como Bellingham, como Icel, como Valverde me imagino, con jugadores con capacidad de poderle meter un ritmo más como metió Francia en los últimos minutos, con Colomuani, con Turán en las bandas, que no son súper estrellas, pero son jugadores que empezaron a ganar muchos duelos y que empezaron a encimar a Argentina. Vamos, que Kylian Mbappé en el futuro debería pensárselo del Madrid porque parece un equipo que podría adaptarse perfectamente a sus circunstancias y a su gusto por el equipo que está montando también el Madrid, con Vinicius también en la banda, con jugadores de esa actriz. Es muy claro que necesita un equipo hecho para él, porque al final él va a ayudar al equipo a llevarlo a lo más alto y esto que se puede entender como un ego desmedido es la naturaleza competitiva que todos quieren ganar. Entonces, sí, evidentemente el Madrid, el Madrid sabe hacer equipos para los jugadores que marcan la diferencia, así ha sido en su historia. No es el Madrid un club de entrenadores o de sistemas tácticos estrictos o no, no, yo juego 4-3-3, uno o dos toques que me hacía gracia, decían, bueno, Messi, Messi decía él que se quedó sin jugar de chico, ¿por qué? Porque en el Barça era uno o dos toques y eso de la acción individual no valía. Bueno, claro, el Madrid sí, claro, sí, sin duda, en 4-4-2 con jugadores de banda trabajando, pero lo que es claro que es que se entendió como un ego desmedido cuando pasó en la renovación del Paris Saint-Germain, oye, me vais a hacer un equipo para mí y al final no se lo hacen, no, no, la gente tiene que olvidarse de Kylian Mbappé, del fútbol y de todo el debate sencillo y pensar un poco en cómo es el fútbol ahora mismo, el fútbol es espectáculo y dentro del espectáculo eres, tú en el draft te toca Michael Jordan, bueno, si quieres, pues no haces un equipo en torno a Michael Jordan, pero te estarás equivocando, después llega Los Ángeles Lakers y te fichan, creo que a Gary Payton, Carmelón a un equipo donde estaba Saquil O'Neill y Kobe Bryant, pues claro, pues muy bien, no sé cuántas rondas de playoff pasaron y ni si se clasificaron, ¿por qué? Porque es imposible que ese ego esté ordenado, ¿para quién es el equipo? No se sabe, cada día cambia, entonces lo que necesita el futuro de Kylian Mbappé es que le hagan un equipo para él, para que saque lo mejor, para que en lugar de 20 pases de 80, para que en lugar de tirar a puerta 5 veces, tire 9-10 por partido, para que la expectativa de goles suba y para que los compañeros sean mejores, un equipo moderno, de toque rápido, laterales ofensivos que defiendan, jugadores de banda que defiendan, sin problemas aquí de inferioridad numérica, con centrales ganadores de partidos, con un medio centro muy físico de falta táctica de corte y un equipo ganador y un equipo donde, digan, nuestro hombre fue Benzema, nuestro hombre fue Cristiano, nuestro hombre es Salah, nuestro hombre es Messi, el que quieras, pero este nos lleva a la cima y nosotros, como equipo, vamos a ser mejores gracias a él, esa es la realidad de lo que necesita el futuro de Mbappé, es muy claro, en el PSG de momento hay tres, Neymar, Messi y Mbappé y todavía no se sabe de quién es el equipo y eso yo creo que es un problema. Pues muchísimas gracias Marcos por tu explicación, yo creo que nos ha quedado a todos claro y nada, te mando un abrazo enorme. Chao, chao.